Aquí tenemos una misión más de... Las melusinas, ¿de acuerdo? Esta es una misión más de las melusinas que también nos dará un componente extraño O sea, extraño, en la cavidad luminosa ¡Puca! Pero, ¡puca, puca! ¿Qué haces aquí otra vez? Paemon no cree que vayan a aparecer más monstruos Pero quizá haya otros peligros Sería mejor que no fueras por ahí corriendo solita de un lado a otro Paemon y Soled, no estaba corriendo Solo he venido un pelín de acelerada en busca de mi amuleto Ay, has perdido tu amuleto Seguramente se me cayó en aquel lugar donde estuve recogiendo piedras Oh, se te caía en un descuido cuando te quedaste atrapada allí Ay, sí, seguro que fue en ese momento cuando se me cayó Estaba tan aterrada que no pude fijarme nada más Y ahora siento miedo con tan solo recordarlo Pero ese amuleto es muy importante Tengo que recuperarlo, sea como sea Oh, pero seré demasiado peligroso si fueras tú sola a buscarlo Ya que así son las cosas ¿Qué te parece si nos damos un viajecito hacia allí Y ayudamos a Puca a recuperar su amuleto? ¡Tú vuelve a casa, pequeña! De todas formas, yo ya tenía ganas de conocer esos lares Gracias, Soled y Paemon Yo esperaré en casa que vuelvan Bueno, pues así es la misión Crónicas de una particular roca, ¿de acuerdo? Que esto está dividido entre tres partes Y la segunda parte es la que nos dará Un amuleto extraño Perdón, un componente extraño De acuerdo, ahora el objetivo es ir allí De acuerdo, derrotados Recojamos Oh, amuleto de Puca Qué bonito Mineral extraño Cuidado que esto ya son palabras mayores, ¿eh? Vale, vamos a esperar a que acabe el diálogo Y le echaremos un vistacito A las dos cosas que han aparecido Quizás resulte ser una piedra preciosa Bueno, pues sí Vamos a tener que llevárselo, por supuesto Vale, aquí tenemos el amuleto Y aquí el mineral extraño Vale, tenemos que volver justamente allí Vale, ya estamos aquí Y al parecer nos están obligando a meternos aquí dentro, ¿eh? Curioso detalle, señores Curioso detalle Curioso, curioso Vale, hemos llegado a tope Vale Flor no la ha cogido No importa, pero bueno, aquí hay que venir Y Puka Puka ya estamos de vuelta Encontramos tu amuleto Le entregas a Puka el amuleto que han encontrado Efectivamente Ah, este es Mil gracias También nos encontramos esto Mientras buscábamos el amuleto De acuerdo Ahí lo tienes Para que lo veas bien Es un mineral que no habíamos visto nunca antes Pensamos que podría tratarse de una piedra preciosa Así que decidimos traerla también Palmo recuerda que mencionaste Que solía recoger piedras por esta zona Por casualidad No habrás visto antes otras piedras como esta A ver, a ver Es cierto que es hermosa Pero no creo que sea una piedra preciosa Tiene pinta de ser un mineral común Aunque este tipo de mineral No sea típico de otras zonas Aquí se encuentra por todas partes ¿Que qué? Con que no es más que una piedra normal y corriente Palmo creyó que por fin podría hacerse rica Al parecer no tiene nada de especial Será mejor que pensemos en un sitio donde tirarla Pero si solo es posible encontrarla aquí Oh, te refieres a que podríamos hacer una buena fortuna Si la vendemos fuera Palmo no cree que a nadie más se le ocurra Ir a la aldea de las melusinas Solo para extraer minerales Seguro que ni siquiera saben de la existencia De este tipo de mineral Que listo eres, Solid Ya que nosotros la descubrimos Podríamos llevársela a los comerciantes de Fontaine Para que la vean Oh, si hay algo más que quieran saber Sobre los minerales de nuestra zona Pueden venir a buscarme siempre que quieran Aunque yo no tenga ni propio taller de piedras preciosas Como mi hermana Ni tampoco tenga claro Cómo identificarlas o procesarlas Más que piedras preciosas A mí me gusta más recoger Toda una variedad de piedras interesantes Por eso conozco muy bien Las vetas de minerales de los alrededores Gracias Poca Lo tendremos en cuenta De acuerdo Pues nada Tenemos la opción de entregar el mineral Extraño comerciante de piedras preciosas Allí Bueno, hemos llegado ya Chesil A ver Bienvenidos Esta es la tienda donde encontrarán La mayor variedad de minerales ¿Eh? Alguna cosa Sí Tenemos un mineral que jamás has visto en tu vida Eso Tú que vendes tantos tipos diferentes de piedras preciosas Seguro que sabes calcular el valor de este mineral Mmm Han venido a regatear para venderme un mineral Hablan ustedes con la persona correcta Que ofrecemos buenos precios Nunca se nos ocurrirá estafar a nadie Díganme ¿Qué mineral traen ahí? Le muestras a Chesil El mineral extraño que encontraron ¿De veras es un mineral que no había visto antes? Tiene un lustre de lo más particular Y su superficie es tan reluciente Pueden estar seguros de que encontraron un mineral valioso Quizá alguien como yo no debería preguntar esto Pero ¿Podrían decirme de qué mineral se trata? Quizá se trate de una Paimondrita ¿Cómo? ¿Qué nombre tan extraño? Pues sería una pena Pero sería una pena Si solo existiera un ejemplar de este mineral Si tuviéramos material suficiente Podríamos producir joyas Que sirven tendencia en toda fontaine Padmond recuerda haber escuchado a Puka Mencionar que este tipo de mineral se halla En todas las vetas de minerales de su zona Si le preguntáramos a ella Pero su ubicación es un secreto comercial Oh claro, por supuesto Bastará con que dispongan de un método Para transportarlos hasta aquí Llegados a este punto Estoy dispuesto a comprar el mineral que han traído Además me gustaría adquirir los minerales Que transporten hasta aquí Para elaborar productos artesanales Para que estén seguros de que pueden confiar en mí Les pagaré los minerales con antelación Solo tendrán que traerme más minerales cuando vuelvan ¿Qué les parece? Yo lo considero un trato justo No sé qué opinan ustedes A nosotros también nos gusta la idea Trato hecho Eso es estupendo Aquí tienen su dinero ¿Qué joyas podría diseñar con estas piedras preciosas? Estoy deseando ponerme a trabajar en ello Bueno, aquí estaré esperando a que regresen Bueno, hemos terminado La primera parte de crónicas de una particular roca Y ahí aparece la segunda Automáticamente, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que termine el diálogo de Super Paimon Regresemos para buscar a Puka Bueno, tenemos que preguntar ¿Dónde hay más piedras como esta? ¿De acuerdo? Quizás estemos ante la oportunidad de hacernos de oro Y aquí ¿Veis? Aparece el componente extraño Por lo tanto Ahí lo tenemos Crónicas de una particular roca parte 2 Y tenemos que hablar con Puka Que Super Puka la tenemos justamente allí Vale, parece que tenemos que volver a bajar por aquí Curioso detalle, señores Sigamos a bajar rápidamente Sin miedo Pam, pam, pam Pam, pam, pim Madre mía Qué fácil, ¿no? Venga, Puka Ahí estamos A ver, Puka Ya estamos de vuelta ¿Solid y Paimon han venido a visitar a Puka? No exactamente La vez que nos vimos mencionaste que podíamos venir a buscarte si teníamos preguntas Ah, sí He recogido todas las piedras bonitas que hay por esta zona ¿Qué tipo de piedras están buscando ustedes? La verdad es que estamos jugando la misma que encontramos la vez pasada Le cuentan a Puka que vendieron a un comerciante el mineral extraño que encontraron en la corte de Fontaine Ah, entonces la gente de fuera piensa que ese mineral es en realidad una piedra preciosa Pero si hasta mi hermana comprobó su valor Estos humanos Hay que ver qué raros son Yo conozco muchos sitios donde pueden conseguir más como esta Si lo desean, puedo compartir la ubicación Puka les marca la ubicación Donde pueden encontrar minerales Vale ¡Qué maravilla! Gracias, por cierto, estos son los monos que nos ha entregado Chessil ¡Eh! Pam, estaba pensando en darte la mitad No será necesario Mejor quédenselo ustedes En la de no necesitamos esta cosa para vivir Además, ustedes también me ayudarán mucho a mí Hoy por mí y mañana por ustedes Bueno, se agradece Puka No hay gente ya... Oh, criaturas generosas Vale, tenemos que ir a la cavidad luminosa Pues ya hemos llegado, eh Cuidado ¿A qué ha aparecido esto? Ah, cuidado, eh Poca broma Vale, Paimon no recuerdo haber visto ese mineral antes Como que no Paimon, qué poca memoria Bueno, vamos a recogerte Siete de golpe Nueve Bueno, bueno, bueno Ah, tenemos que ir ya directamente a entregarle a Chessil Hostia Pues de acuerdo Vamos a entregárselo a Chessil Obviamente Lo tenemos en la misma ubicación de antes Vale, Chessil Aquí estamos de nuevo Tenemos buenas noticias Bienvenido Ah, son ustedes ¿Por qué no con los minerales que acordamos? Así es Tal y como acordamos Te hemos traído más minerales Como el de la última vez Eh, treinta de golpe Madre mía Qué bonito Vale, pues Vaya, no imaginé que hubieran tantas Aquí tienen piedras para hartarse Envía el mineral a unos artesanos Pero seguramente les haya surgido algún problema No estar familiarizados con la naturaleza de este mineral Todavía no he recibido mis productos de muestra No pasa nada Yo confío en mi criterio Tengo pensado utilizar este mineral para fabricar joyas Con el diseño más llamativo Que se haya visto en mucho tiempo Estoy convencido de que se pondrán de moda en toda Fontaine Seguro que ya tendré mis productos de nuestra De muestra para la próxima vez que vengan Llegado el momento de les regalar a algunos de ellos como recompensa Que también es probable que primero vean a los ricachones de la región Contoneándose con mis joyas puestas Bueno, tengan en cuenta que aquí siempre serán bienvenidos Vale, la segunda parte Crónicas de una partícula roca Superada De acuerdo, falta la tercera parte Que ahora os diré cómo Llegar a ella Pues para llegar a la tercera parte Simplemente tenemos que adelantar el día Dos días Tenemos que adelantar dos días Cuando hayamos ya adelantado los dos días Automáticamente aparecerá Así que vamos a comprobarlo Perfecto, señores Ya he bebido la leche Y ya han pasado los dos días Vale, el comerciante dijo que utilizaré las pedras Vale ¿Qué ocurre, Paimon? ¿Hago que decir? ¿Se crean con el mismo plan en mente? Pues supongo que sí ¿No? O sea, tenemos que ir Si tenemos un rat Deberíamos pasarnos a buscarle para averiguarlo O sea, ya tenemos que venir A esta obligación Ya sabemos cuál es Vamos a hablar con él Son ustedes los que me vinieron a las preciosas piedras Eso es, Paimon, recuerdo que querías que te vendiéramos los minerales Para poder elaborar joyas con ellos ¿Lo lograste? Estamos expectantes por ver esas joyas Bueno, me temo que se vayan a llevar una gran decepción Es cierto que pretendía fabricar joyas Pero ese mineral es tan duro Que a cualquier artesano le es imposible pulirlas Con precisión de forma manual Además, lo peor es que después de haberlo cortado y pulido Le ha perdido su lustre brillante del comienzo En resumen, el mineral no puede utilizarse Para fabricar ningún tipo de producto artesanal No, esto no se lo esperaba, Paimon Estábamos convencidos de que podríamos sacarle provecho a estas piedras Bueno, tampoco puede decirse que sean completamente inútiles Mientras habla, Chessy coloca un reloj mecánico sobre el mostrador Miren este reloj mecánico que acabamos de fabricar Está hecho de ese mineral extraño Pensé que me había equivocado al identificar esos minerales también Por lo que estaba a punto de deshacerme de ellos Pero al final unos artesanos especializados Joder, no sé leer En relojes vieron los minerales que no conseguimos procesar Y decidieron quedárselos Ya que poseen una dureza impresionante Deciden usarlos para fabricar los componentes de sus relojes Nunca imaginé que su dureza los haría tan resistentes Que incluso llegarían a superar a los materiales que utilizaron hasta el momento Pero resulta que si se trata de relojes Los artesanos son más exigentes Con la frecuencia de envío de las mercancías Si contactas a Puca directamente Le cuentan a Chessy el asunto de Puca Las vetas de minerales Vaya que casualidad El prototipo de este reloj se construyó En base en una estructura resistente al agua con forma de concha En un principio estaba pensando para el uso de las melusinas Ya que las cosas han transcurrido así ¿Podría pedirles que entregaran este reloj a Puca Que le explicara la situación? A fin de cuentas yo nunca he hecho negocios con melusinas Si Puca pudiera garantizar una fuente estable de los materiales necesarios Podríamos comenzar una nueva línea de producción En un futuro yo podría visitarla personalmente Incluso podríamos incluir el estilo que prefiera Puca En los relojes que diseñemos en el futuro Eh, parece una buena idea Así Puca también podría beneficiarse de todo esto Quizá Puca también podría abrir su propio taller ante una oportunidad como esta Regresemos para escuchar que piensa Puca de todo esto Dejará que se encarguen ustedes entonces Bueno ahí tenemos un reloj especial eh Tenemos que entregárselo a Puca Primero vamos a revisar el reloj Vale ahí tenemos el reloj Y vamos ahora a hablar con Super Puca Vale Puca Pues aquí estamos ya definitivamente Pero si son Solity Paimon ¿Cuánto tiempo? ¿Vinieron a recoger más piedras? Oh has acertado Pero esta vez tenemos una larga historia que contarte Bueno le muestran a Puca el reloj que les entregó Chessiel Y le cuentan su plan de utilizar el Minel al extraño para fabricar relojes Vale ahí lo tenemos Que guapo eh ¿Cuánto talento tiene ese hombre? De veras es posible utilizar estas piedras para fabricar relojes Eh pero las piedras solo servirán para elaborar el rotor en el interior del reloj Entonces será capaz de hacer tic tac debajo del agua Nunca había visto un reloj como este Oh Chessiel mencionó que se inspiraron en una ostra para determinar su estructura ¿O será que dijo concha? Je me pongo contenta solo con escuchar el sonido que emite ese reloj No esperaba que una piedra tan común pudiera usarse para fabricar algo tan maravilloso Antes estaba convencido de que solo podría elaborar objetos de valor utilizando piedras poco comunes No imagina que podrían construir objetos tan alucinantes como una piedra que podría recoger en cualquier parte Todo tiene una autoridad en este mundo Ahora siento un poco más de confianza a mi misma Puka coloca el reloj en un lugar bonito con sumo cuidado Ahora solo tendrás que dejar esos minerales listos para cuando Chessiel quiera comprarlos En ese caso podría abrir mi propio taller como hizo mi hermana Un momento eso lo ha dicho Paimon Ponía a Paimon ahí Puka tienes tantos tipos de piedras Quizá haya otras que también te puedan servir Si lo dejaré todo preparado con antelación Mil gracias Si alguna vez buscan algún tipo de piedra Ya saben que pueden venir a buscarme cuando quieran No ha sido nada Bueno he oído un golpetazo de algún zumbado de la cabeza Bueno crónicas y tercera y última parte Hecha de acuerdo Ahí tenemos su logro además Y 20 protogemas Coño Puka ha desaparecido El origen del reloj Ayuda a Puka a encontrarle utilidad al mineral Pues ayudada Jachificada Y ya está